El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 6 de octubre, de la profecía de Jonás. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos. Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor, ¿y tienes tu derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo, más me vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás, ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él, con razón siento un disgusto mortal. Respondió el Señor, tú te lamentas por el ricino que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra, y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120 mil hombres que no distinguen la derecha de la izquierda y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista ha enseñado a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Terminamos hoy con la iglesia la lectura de esta historia corta de Jonás, quien además de haber sido entendido como el profeta rebelde, ahora en este capítulo cuarto aparece como el profeta inmisericorde. Estaba decepcionado de Dios, Jonás. Porque después de que casi no lo convence de ir a anunciar a Nínive que sería destruida por su pecado, Jonás como que se sentó a esperar que llegara la destrucción y las llamas y el dolor y la muerte a Nínive y se dio cuenta que Dios dice que los perdonó. Y ahora aparece Jonás irritado con Yahvé, diciéndole, con razón te decía yo que no valía la pena creer en ti que eres tan misericordioso que lo haces quedar a uno mal cuando anuncia. No entendía por qué Dios era misericordioso. Una sensación de un Jonás que tristemente muchos de nosotros hemos reproducido en algún momento de nuestra vida, incluso hoy podemos sentir algo parecido. ¿Cómo es posible que Dios perdone a ciertas personas si sabemos todo el mal que han hecho? No que sufran hasta el fondo. Que les duele y paguen todos sus males y sus crímenes con dolores profundos. A eso es que los va a perdonar Dios a esos miserables. Quien piensa así no ha entendido la dinámica del amor de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Por eso los profetas de las desgracias que desafortunadamente van teniendo impulso hoy en el mundo entero, incluso dentro de la iglesia católica, profetas que al hablar ponen a todo el mundo con los pelos parados, anunciando desastres y llamaradas, calamidades, sangre, ríos de dolor, pues no han entendido la misericordia de Dios. Ciertamente Dios es misericordioso, aunque es a la vez exigente, pero Dios no es un Dios criminal y un Dios cruel que se goza del sufrimiento de los suyos cuando pagan los pecados aplaudiendo el mal que están experimentando. Ese no es Dios. Por eso ahora Jonás, que también nos representa a muchos de nosotros, nos tiene que llevar a dar ese paso, a aprender en primera persona por qué es necesario condolerse de los demás. Y Dios hizo entender a Jonás con ese signo. No espere que peleó con Dios. Dios hizo nacer un hermoso árbol junto a él que le diera sombra, que le diera frescura en medio del desierto. Pero al otro día Dios suscitó un gusano que secó el árbol y comenzó a darle el sol en la cabeza. Y Jonás comenzó a añorar la vida del vecino, a lamentarse por la muerte del árbol. Y Dios le dice, si tú te lamentas por un simple árbol, ¿cómo no me iba a condoler yo por cientos y miles de personas que iban a morir en línea? Por eso a veces nosotros le hacemos duelo a cosas sin sentido, pero no nos conmueve el dolor del hermano o el sufrimiento de aquel que aunque ha cometido pecados en el pasado, ha dado pasos de conversión y ahora quiere reconstruir su vida. Hoy hay que decirle al Señor que nos haga entrar en ese espíritu de misericordia. Una misericordia que ciertamente es indulgente, pero que también es exigente, que no es complaciente ni alcahueta la misericordia de Dios, sino que va exigiendo cambios serios de conversión para que al convertirnos la vida adquiera un nuevo sentido. En el texto del Evangelio estamos comenzando el capítulo 11 de San Lucas. Narra Lucas como los discípulos literalmente se antojaron de orar porque veían a Jesús orando con frecuencia. Ese es un signo muy particular que es la antesala del Padre Nuestro contado por Lucas. Jesús con frecuencia se retiraba a orar. Los discípulos alcanzaban a percibir tanto bien que le hacía la oración a Jesús, de descanso, de serenidad, de sabiduría para el obrar, de poder para sus milagros. Y una de tantas veces, antojados porque veían a Jesús, le piden eso, Señor, enséñanos a orar. Mira que hasta Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y el proceso de enseñanza en la oración no comienza con grandes cátedras, con grandes doctrinas. La enseñanza en la oración se da primero con la vida del orante. Uno no tiene que rezar para que lo vean, pero sí que lo vean orando. No es para mostrarle a la gente qué piadosos somos, pero sí el testimonio de una persona orante atrae a los demás a orar. Esa fue la experiencia de Jesús. Y ya cuando ellos despertaron el deseo y el interés y el gusto por la oración, entonces les va a enseñar esta doctrina del Padre Nuestro. Luca relata la oración del Padre Nuestro en forma más sintética que como la presenta Mateo, que es la que la iglesia conserva en la liturgia y en la oración oficial. Insistimos como siempre la oración del cristiano está dirigida a Dios como actitud de hijo, Padre. Quien se dirige a Dios se dirige como un hijo, reconociéndolo como Padre. Y al Padre se le respeta, al Padre se le escucha. Pero también sabemos que del Padre dependemos. Por eso nuestra relación con Dios, incluso en la oración, no puede ser ordenándole a Dios. Uno de tantos días en esta experiencia sacerdotal, me invitaron a un grupo de oración. La vi a una viejita, así como algunas de ustedes, disque orando. Entonces decía la señora con ojito cerrado y todo, Señor, tú dijiste todo lo que quieran pedir, pídanlo. Yo te ordeno, Señor, que me des. ¿Cómo así que yo ordenándole a Dios? A Dios nos dirigimos como Padre dependiendo de Él, acogiendo su voluntad. Y quedó estipulado dentro del Padre Nuestro. Por eso mi relación como hijo no puede llevarme a ser insolente con Dios y con su paternidad. Sino a reconocer siempre la dependencia de Él y el respeto que merece y que le es debido. Lucas exalta la expresión que tu nombre sea santificado. Recuerden que no significa que el nombre de Dios sea cada vez más santo, porque ya lo es. En forma total y plena. Lo que significa esa petición es que el nombre de Dios sea reconocido santo por el mayor número de personas. Que su nombre sea santificado por toda la humanidad cada vez más y mejor. Pedimos que venga tu reino. El reino de Dios tiene dos facetas. Una fase terrena, mientras estamos en este mundo. Reino de paz, de justicia, de solidaridad, de servicio, de perdón. Pero también una fase celestial, que es la que esperamos disfrutar después del cruce de la muerte. El reino de los cielos. Todos los días pedimos el reino y hasta varias veces en el Padre Nuestro. Pero a veces no entendemos también todos nuestros miedos a morir y a ir al encuentro del Señor. Pedimos el reino, pero nos da miedo llegar a Él. Por eso quien reza al Padre Nuestro tiene que irse abriendo a la eternidad y al encuentro personal con Dios cuando Él considere oportuno. Una petición material, darnos cada día nuestro pan cotidiano. La petición que es muy del Señor, muy de mentalidad judía del Antiguo Testamento. Pedir para el hoy, que es todo lo que tenemos. Porque en el hoy está toda mi historia, todo el fruto de mi pasado y todo el germen de mi futuro. Pero lo único que tengo es el hoy. Cuando Dios dio en el Antiguo Testamento los mandamientos, siempre le insistía al pueblo. Cumple los preceptos y mandatos que yo te mando hoy. Y ya habían pasado siglos de la época de Moisés. Porque el hoy constante de la ley es el hoy constante de la salvación. Cuando llueve el maná, dice el Señor, recojan todo lo que puedan comerse hoy. Porque mañana Dios estará vivo y será providente para volver a proporcionar el pan. Por eso no pedimos que nos dé para el resto de la vida, que nos dé para hoy. Lo que necesitamos para vivir dignamente, lo básico y necesario. Algunos sabios del Antiguo Testamento en los proverbios hacen esta expresión. Señor, no me des riqueza porque de pronto me enloquezco. No me des miseria y necesidad porque de pronto te maldigo. Dame Señor lo de la jornada y eso me basta. Eso no significa ser conformista ni resignados. Significa aprender a vivir con lo de la jornada, con la certeza de que Dios siempre vela por los suyos. Así quedó pues estipulado y marcado en el Padre nuestro. Luego viene una petición de perdón con un compromiso del hombre. Perdónanos nuestros pecados porque nosotros ya hemos perdonado. Es un trato muy serio que hacemos con Dios. Dios perdona y es uno de los límites de la misericordia de Dios. Dios nos perdona cuando yo he dado el paso al perdón a mis hermanos. Dios frena su perdón cuando yo todavía tengo cosas por perdonar. Por eso cuando hablamos de la misericordia no es tan manguiancha como algunos la predican. La misericordia tiene este primer límite. Que yo sea capaz de perdonar al otro para poder acoger el perdón divino. Y termina diciendo no nos dejes caer en la tentación. En la lengua española nunca hemos tenido problema con esta traducción. En otras lenguas hace poco el Papa Francisco hizo una corrección centrada en la escritura. Porque en la lengua italiana por ejemplo el texto decía no nos induzcas en la tentación. Como si Dios fuera el culpable de que fuéramos tentados. Y la tentación no depende de Dios. La tentación es una obra del maligno. Porque la tentación conduce al pecado. En cambio las pruebas que vienen de Dios tienen como objetivo purificarnos y hacernos crecer. Y ya el Papa corrigió para que quedara más o menos como suena en español. Como no depende de Dios la tentación. Ayúdanos a no caer en las tentaciones cuando el maligno nos las suscite en nuestro entorno. Le damos al Señor que hagamos de la oración una escuela. Que hagamos de la oración no una práctica rutinaria. Sino una práctica que restaure el ser. Que se nos note que oramos. En el gozo, en la esperanza, en la alegría interior. Que la oración no nos agobie, ni nos atormente, ni nos amargue. Cuando esas cosas ocurren es porque la oración no está siendo auténticamente como el Señor la pide y como le agrada el Señor. Por eso la oración no cansa, la oración descansa. La oración no agobia, la oración devuelve la esperanza. Por eso en ciertos ambientes de oración la gente va más estresada por lo que tiene que comunicar y decir que por escuchar y llenarse del Señor. Por eso la oración no puede ser forzada. Hay que practicar todos los estilos de oración que desde la palabra y luego los místicos nos han enseñado. La oración vocal, la oración de repetición que son como las primeras escuelitas para aprender a orar. Pero hay que ir ascendiendo. La oración de la escritura cuando partimos de un texto bíblico para orar. La oración de contemplación cuando nos sobran las palabras. Y simplemente contemplamos y admiramos el misterio, en el caso nuestro el misterio eucarístico. La oración de intercesión cuando yo me suelto de mis necesidades para orar por los demás. La oración de acción de gracias. Y la oración en la cual todos somos doctores como es la oración de petición. Porque papá y dios somos los mejores. Pero es solamente un estilo que no nos quedemos eternamente pidiendo. Pero nunca agradezcamos o demos gracias o alabemos al Señor o recemos por los demás.